Está empezando el vlog, ¿no? Sí Wow, fuck Nos hemos venido al secret meeting de Planeta Agostini Para el evento de Rápido y Furioso Ya no es tan secreto, como podemos ver Así que vamos en camino Ahora vamos a aparcar, descargamos todas las cosas Porque vamos a vender algo que está super spicy Así que vámonos Y también vamos a ir a desayunar Pues ya hemos descargado todas las cosas que teníamos en el coche Ahora estamos comiendo aquí con Carlos Ven que te va Dice que será el cámara de este vídeo Vamos a desayunar un poquito, cargar la energía Nos vamos para allá porque empieza esto a la... Pero bueno, nos quedan 20 minutos Sí, empieza a las 10 y cuarto Así que vamos a comer rápido Y let's go Bueno, bro Que empiece el show Llegamos a la nave y estuvimos hablando con Mireia La crack que organiza todo esto Pero... ¿de qué va esto? Básicamente, Planeta de Agostini estaba presentando la nueva colección de los coches de Rápido y Furioso En escala 1.8 Y bros, el nivel de detalle de estos bichos era absurdo Después, nos tocó la presentación Tengo... represento a la ProGraphic Somos los que vamos a venir del coche Ah, guay, guay, guay Eh... y nada ¿Cómo estás aquí? Si te soy sincero, me quedé pegado como decimos en Venezuela Pero eso sí, estaba bien acompañado Estaba Leku, Maestro Ciego, Uriji y muchos más Lleva el... O sea, le vas a poner el... Eso, solo le vas a poner eso Y el techo negro porque azul está horrible, bro Le pondré el techo negro, le pondré eso y ya está Epa, epa Pequeño spoiler de lo que hicimos Bueno, hemos estado toda la mañana ahí Escuchando una charla de todo lo que estaban haciendo De cómo se fabricaba el coche Y ahora ya nos estaban esperando para lo que nos toca a nosotros Que es mirar el coche Vamos a hacer el techo en negro Y... Meterle el livery Que es una réplica del Supra de Paul Walker De la película número 2 de Fast and Furious Así que vamos a darle rapidito para empezar esto Vale, bro, tenemos un problemita con la pintura Como pueden ver aquí Vengan, enséñaselo aquí, bro Todo esto que está picado acá Esta parte de aquí Todas estas imperfecciones que tienen Al final esto al ser fibra No pega el vinilo aquí O sea, aquí seguramente se vaya a levantar Vamos a hacer lo máximo para que no pase Pero todo lo que es la junta de las gomas en este coche Está bastante reventado Así que vamos a seguir dándole Que ya vamos a poner el negro Supra Sí, 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 sé que mi inglés estuvo... Bueno, sigamos Pues ya tenemos el techo Este quedaba spicy Tenía algunas cositas como vieron en la parte anterior Ahora nos vamos a la parte que he estado más trabajando a nivel de diseño Que es meterle el livery de ese coche tan especial Así que vamos a darle y acabar ya esto que nos queda una horita Es verdad, ¿cómo se llamaría esto? Bueno, para mí es un clallador, bro Si alguien quiere dejarlo en los comentarios que es Que lo deje Si no, se queda clallador Vamos a poner clallador y vamos a poner el humo hacia atrás Que va en verde Y tenemos media hora para hacer los dos lados Así que let's go, unas tomitas ¡Vámonos! Origin vinilador El origi vinilador es más de lo que piensas ¿Vinile o un espejo? Vinile Perfect, bro Estoy tardando más de lo que pensaba Pero tú estupén Vale, bro Pues ya tenemos el coche listo Hemos ido a contratiempo Hemos ido Un minuto, bro Un minuto Así que nada Una experiencia increíble Y, bro Dejale aquí unas tomitadas De esas épicas que tú sabes hacer Hasta el próximo vídeo, bro Bueno, ya estamos guardando todo Hemos terminado Ya Así que vamos a recoger aquí en plan rápido Que ya esta gente está que nos echa Siempre es justo de tiempo, bro Es increíble O sea, yo no lo entiendo Pienso que lo tengo súper cuadrado Y no termino haciendo nada Ha estado divertido Hemos visto gente que teníamos un montón de tiempo sin ver Hemos conocido gente que nos conocíamos por Instagram Pero no nos habíamos conocido en persona Y nada Increíble, bro Hemos visto gente que nos vemos en el próximo vídeo Hemos visto gente que nos vemos en el próximo vídeo Hemos visto gente que nos vemos en el próximo vídeo Hemos visto gente que nos vemos en el próximo vídeo